La gente sabe que en África también se canta salsa y también se toca salsa, pero la única cosa es que me parece que no van a entender nada de la letra porque la vaina está en África, pero tiene su suite, tiene su sabor, tiene una cosa de lo más que rica. Introducele ahí, mon papá. Je represento a este festival la República Democrática del Combo. ¿Estás contentos? ¿Estás contentos? Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!